Bueno, nosotros acabamos de llegar a la comisaría de Huacho, donde se encuentran los familiares de las menores asesinadas. ¿Y sus hijas estaban preparándose aquí en el centro pre-universitario? Sí, en el centro pre-universitario CPU, Posto Sánchez Cáceres. ¿Desde cuándo estaban preparándose? Mi hija mayor, Anabel, ha estado preparándose ya hace un año. Y la hija, la menor, recién año pasado ha terminado sus estudios y le he inscrito para que esté preparándose también. Quiere decir que una semana, hace 2 de enero, vienen a Huacho a preparar, a tomar sus clases. ¿A qué carrera iban a postular? Mi hija mayor estaba para Ciencias Contables y Finances. Anabel. Y Leslie estaba para, ¿cómo se llama? Educación Inicial. ¿Tenían ilusión, ganas, no? Mi hija mayor totalmente ganas. Le echaba todo ganas para su carrera. ¿Qué te contaron días previos? ¿Has tenido comunicación con ellas antes de que desaparecieran? Sí, sí, me comuniqué con ellas el viernes a las 2 de la tarde que me decía que estaba conversando con el chico, Cristiano Ronaldo Trujillo Vardales. ¿Él y su amigo? No era amigo. Él le ha invitado recién, hace 2, 3 días, o en jueves, le ha dicho, voy a venir a Huacho para invitarte a almuerzo, a la chiquita, a la de 14 años, a la de 16 años. A Leslie. A Leslie. Y entonces mi hija quería irse así del lugar. Me decía, me voy a ir. Entonces a mi hija mayor le dijo, quieres acompañarme porque Leslie no conoce, no conoce este Huacho. Entonces mi hija por eso le sigue y le sale de CPU, le dice dónde sale, le habrá llamado. Y mi hija mayor me dice, mami, estamos almorzando con él en, ¿cómo se llama? En Plaza de Armas en Huacho, en un restaurante. Hemos comido un menú de dulces horas. Eso me dijo. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Posteriormente, ¿qué pasó después del almuerzo? Después del almuerzo ya, a las 3 de la tarde, 3 y media, yo le llamo a mi hija, Anabel, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Me digo, este, Cristian se va a llevado a Leslie, diciendo que hay un paquete para entregar. Entonces yo le digo, ¿para qué me has dejado sola? Me digo, ni su celular timbra. Me digo, ay sí, de verdad, mami, si ya no voy a seguir. Ahí, eso fue la última vez que hablé con él. Eso fue el día viernes. Viernes. ¿A qué horas aproximadamente? Eso ha sido a las 3 y media. De la tarde. De la tarde. A las, faltando 5 minutos para las 4, yo le he vuelto a llamar. No me contestó. Las 5. Cada 5 minutos, cada 10 minutos que pase, yo ya me llame toda bendita noche. Ninguna respondía el teléfono celular. De Leslie estaba apagada. Pero Anabel lo tenía prendido todavía. Todavía no estaba. Hasta ayer, a las 11 de la mañana, ha timbrado su celular de Anabel. Pero ya no me contestaron. Y este joven, ¿cómo lo han conocido? Tenía... Este joven, así, es mi vecino de Chingas. Es vecino. Han crecido, jugando con eso, por eso tal vez han tenido esa confianza de salir a comer con él. Y venirse desde allá, desde acá. No, no, no. Él ya ha terminado su secundaria, ha venido a Lima o Chile, no sé dónde ha estudiado. Algo así. Sí, sí, sí. El estudio se ha terminado ahí. Desde esa vez casi no se la ha visto en Chingas. Ajá, en Chingas. ¿Y se contactan con tu hija para almorzar? Para almorzar, sí se contactan. ¿Había más que algo de amistad? ¿Quizás la cortejaba a ella o no? No, no. No, no había nada. Así nomás ha sido. Ahora, esta persona, de Cristian Ronaldo, ¿es el principal sospechoso? Totalmente principal sospechoso. Hasta en las cámaras del hotel se nota. ¿Él es el que sale de la habitación? Sí, él es el que lo hace entrar. Ha pagado 200 soles también al hostal. Y también él, con su documento, con su identidad de Chile, ha ingresado. Ah, con su documento de Chile. ¿Él es peruano o chileno? No, es peruano. No te digo, es de mi... ¿Es peruano o chileno? No. Ajá, claro. Su mamá vive en Chile. ¿Ya? Trabaja en Chile, pero es de Cristian. Es peruano. No te digo, es mi vecino. Es un peixano. Ah, sí. ¿Él es el más buscado a esa hora del día, acá en todo el territorio nacional? Sí, él es más buscado, porque él es lo que sacó a mi hija, a la iglesia. Ahora, ¿ustedes están pidiendo justicia y la máxima pena para él? Justicia es posible por mí que sea pena de muerte, como la ha hecho sufrir a mi hijo, porque la han hecho... Pero, de que cruelmente le han hecho con arma blanca, con cuchillo, le han cortado todo. Le han hecho todo. ¿Están diseñados con sus dos hijas? Sí. ¿Todo aparentemente habría sido planificado? Yo digo que sí, ha estado planificado, porque ¿por qué ha buscado un viernes? ¿Y por qué, digamos, se le ha causado la muerte a las dos? ¿Qué habría sucedido para que él haga esto? No sé. La verdad no puedo decir de nada. Hasta ahí nada más sé. Más no puedo decir de nada. ¿Qué le han dicho a las autoridades, a la fiscalía, a la policía acá? La policía, a la fiscalía, solo me han dicho que van a investigar todo así. Porque sus cosas, todo lo tienen ellos, y el perito, todo así. ¿No se encuentra su celular, su documento? Eso lo tienen, la policía lo tienen. Sí, sí se la han encontrado. ¿Los cuadernos están ahí en la mochila? Su mochila, libros, sus cuadernos, todo está ahí.